El proyecto del Pozo Radial que se construye en Ciguatanejo lleva un avance del 65% y se estima pueda concluir en el mes de mayo del 2021, informó el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Arturo Palma Carro. En entrevista precisó que es una obra que llevan en conjunto con el gobierno municipal y se espera pueda garantizar el abastecimiento de líquido por los próximos 20 años. Destacó que la primera etapa presupuestal se cubre hasta el mes de febrero y la segunda y última etapa comenzará en el mes de marzo, recurso económico que dijo ya está etiquetado y garantizado. 65% y el dinero del año que se terminará en febrero es etapa, la segunda etapa empezará por ahí de marzo y se terminará entre mayo y junio, el dinero ya está garantizado también para el año que entra. Es algo muy importante, es decir que ya Ciguatanejo contará con el agua suficiente para los próximos 20 años. El funcionario estatal indicó que se trata de un pozo de más de 4 metros y medio de diámetro con brazos de entre 50 y 70 metros de largo, anclados a más de 20 metros de profundidad para captar alrededor de 300 litros de agua subterránea por segundo. Agregó que con la cantidad de lídrico que se pretende sustraer, aunado a la que actualmente de manera regular obtiene la capaz, se daría abastecimiento total a la demanda de la población. Es un pozo de más de 4 metros y medio de diámetro, va a tener unos brazos abajo, por eso es un pozo radial, son unos radiales que son más de entre 50 y 70 metros de largo, van a estar a más de 20 metros de profundidad y es como captan el agua para traer este gran pozo central, vamos a captar más de 300 litros por segundo alrededor, poquito más, poquito menos. Isaac Castillo, Meganoticias.